Música México Corea Colombia Y así suena Colectivo Nacional Mexicano para el Mundo Al mismo latino Como dice, como dice Ay, 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 suri, 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 ay Música Música Ay, 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 suri, 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 ay Latinoamérica presente Música Suena y suena como dice Colectivo Nacional Mexicano Vamos a bailar Vamos a luchar Ay, 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 suri, 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 ay Música Rina con la mano para arriba Rina con la mano para arriba Música Soy, 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 suri, 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 ay Música Ay, 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 suri, 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 ay Música 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 ¡Gracias!